hola hola mis receteros bienvenidos a una receta más de aprendí cocina junto a maría en el día de hoy vamos a hacer una receta muy colorida unos ponquecitos de colores de arco iris en honor a una persona muy especial que estuvo de cumpleaños que se llama amy y un saludo nuevamente a los chirusos mis compañeros de trabajo y a todos ustedes que están viendo este vídeo y que me apoyan día a día con cada vídeo que monto recuerda que si no te has suscrito recuerda hacerlo y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de esta y muchas más recetas que estaré realizando para ustedes bueno vamos a necesitar todos estos ingredientes por supuesto los colorantes que vamos a utilizar para los ponque pueden utilizar los colores que ustedes quieran voy a utilizar estos moldes de silicona o también pueden utilizar estos moldes de no tenerlo de silicona mantequilla leche huevo y todos los ingredientes secos como son azúcar harina polvo de hornear están de aquel en el bolo bueno igual en la descripción del vídeo le estaré dejando la cantidad exacta que hemos utilizado lo primero que vamos a hacer es añadir los huevos vamos a añadir los huevos y vamos a añadir un poco de azúcar con vainilla en los huevos y vamos a batir muy bien hasta que formemos una mezcla uniforme que ya no se vea la azúcar granulada y que quede ya empieza como a cambiar de color a un color mucho más claro si tienen una batidora mucho mejor si no lo pueden hacer como yo con un batidor manual bueno entonces unimos muy bien los ingredientes duramos batiendo un rato hasta que queden bien unidos y después vamos a añadir la mantequilla la mantequilla como la tenía yo en la nevera entonces la derretí sin embargo si ustedes la utilizan de manera natural que no haya estado en la nevera entonces es mucho mejor después que unamos bien estos ingredientes vamos a añadir los ingredientes secos como son la harina un poco de azúcar y polvo de hornear que yo le estaré dejando en la descripción la cantidad exacta de los ingredientes lo vamos haciendo poco a poco para no crear grumos en la masa vamos a unir muy bien todos todos los ingredientes y después que hayamos añadido lo que es todos los ingredientes secos vamos a añadir lo que es la leche poco a poco vamos a ir añadiendo la leche hasta que formemos una mezcla de torta de vainilla es una mezcla normal la que pueden hacer la que ustedes siempre están acostumbrados a hacer para sus tortas de vainilla no tiene algo especial lo que es que después vamos a dividir la mezcla en porciones iguales y vamos a añadirle el colorante así que esto no tiene ningún grado de dificultad ya que es una mezcla normal de vainilla aquí ya tenemos nuestra mezcla mire cómo nos quedó ya está lista nuestra mezcla con todos los ingredientes unidos ahora vamos a separar en pol diferente vamos a separar la mezcla y vamos a empezar a añadir lo que el colorante en esta ocasión yo voy a utilizar colorante rojo verde azul morado lila como le digan ustedes amarillo para que entonces armemos nuestro arco iris ven que aquí estoy añadiendo un poco de mezcla en un bol verdad y voy a empezar entonces a añadir lo que el colorante vamos a empezar con el colorante rojo aproximadamente le echo unas tres gotas sin embargo la intensidad la cantidad del color del colorante va a depender de la intensidad del color que ustedes quieran la mezcla bueno después vamos a ir haciendo este mismo proceso con todos los colores con todos los colores para poder tener todas las mezclas vamos yo lo voy a añadir en unas bolsas ziploc como lo pueden ver aquí quiero tengo de al lado ustedes pueden añadirlo en mangas o en bolsas como ustedes se les haga más fácil lo que tengan en su casa yo voy a utilizar un vaso plástico donde voy a colocar la bolsa para poder añadir de una manera más práctica la mezcla y que no se me vaya a derramar nada como pueden ver esta espátula me ayuda que no me queden prácticamente nada de la mezcla en el bol este mismo proceso lo vamos a repetir con todos los colores sin embargo aunque yo estoy utilizando la mayoría de los colores del arco iris ustedes pueden utilizar los colores que ustedes tengan en su casa de preferencia incluso pueden utilizar dos colores nada más y van alternando lo importante es que le quede un ponque muy colorido ahora tenemos todas las mezclas ya unida con los colorantes y vamos a empezar entonces a añadirlo en el bol vamos entonces a hacerlo así morado azul verde amarillo y rojo vamos a empezar entonces con el color morado lila como le digan ustedes y vamos a empezar a añadir en los moldes solamente un poco porque recuerde que después se nos puede derramar la mezcla y después con ayuda de una cuchara con mucho cuidado o con una espátula después que él tengamos la mezcla ya en los moldes de ponque vamos a empezar a con una cuchara o con ayuda de una espátula a esparcir bien la mezcla este mismo proceso lo pueden hacer si no quieren hacer ponque para hacer una torta lo único diferente que sería un molde grande y Bueno, aquí ya tenemos los bonquesitos listos. Se les puede ver la diferencia, igual lo vamos a ver cuando nos comamos ese bonquecito, cómo se le van a ver los colores, estos que son un poco más grandes, se les distinguen más los colores. Y yo voy a utilizar chantilly en este caso para hacer lo que es la decoración. Ustedes pueden utilizar frosting, desde que se hace con mantequilla y azúcar glass o con manteca y azúcar glass. O también pueden utilizar aquella mezcla que se hace de huevo y azúcar. Yo voy a utilizar chantilly que veo que es mucho más fácil. Pero ustedes pueden utilizar la mezcla que ustedes quieran para la decoración. Voy a utilizar los mismos colores que utilicé para el bonque, como son azul, amarillo, verde, rojo, morado. Aproximadamente estoy utilizando solamente 5 colores. Y voy a empezar a añadirle de 2 a 3 gotas a cada porción que dividí de chantilly. Y para entonces empezar a unir las mezclas para que empiece nuestra decoración de arco iris. Recuerden que la cantidad de gotas que ustedes le echen de colorante va a depender de la intensidad que quieren que les quede el color. Bueno, aquí vamos a unir el azul. Miren, lo estoy haciendo con una cuchara. Voy a hacerlo con una espátula, con un tenedor, con cualquier utensilio que tengan en su casa. Miren que lindo nos está quedando, un color azul muy lindo. Si quieren un color azul que sea un poco más oscuro, lo que tienen que hacer es añadir un poco más de colorante. Y aquí tenemos la mezcla, lo que vamos a hacer en papel en boplazo. Voy a unirla en tiras y después vamos a tapar bien y lo vamos a meter en la nevera aproximadamente por media hora, una hora. Para que la masa nos endurezca. Después en una manga pastelera la vamos a colocar mientras más grande sea el pico de la manga. Mucho mejor se van a ver los colores. Yo voy a utilizar esta grande y después voy a utilizar otra pequeña para que veamos la diferencia de cómo nos quedaría entonces nuestra mezcla. No tenemos que ser unos expertos, vamos a probar aquí un plato, si de verdad no están saliendo los colores. Igual no tenemos que ser unos expertos para realizar esto. Si seguimos el paso a paso estoy segura que les va a salir súper genial esta receta. Miren que sí se están saliendo los colores. Esperemos entonces que nos salgan bien todos los colores y se vea una unión espectacular. Empecemos entonces. Recuerden que para decorar la mezcla pueden utilizar la mezcla de su preferencia, la que más les guste a ustedes. Chantilly yo creo que es muchísimo más fácil, por eso lo hice con chantilly. Empezamos a dar vuelta, a dar vuelta. Sé que en el video no se ve muy bien porque la cámara está en la parte de arriba, pero ya van a ver el resultado como nos quedó. Miren se pueden notar los colores. Listo mis receteros, aquí tenemos listos nuestros ponques de colores de arco iris. Lo pueden usar para arreglarle un familiar, para una ocasión especial, para una fiesta infantil. O para nosotros también los adultos es un postre muy divertido y colorido, miren como se le ven los colores. También pueden utilizar chantilly blanco en la parte de arriba, si no quieren que quede tan colorido como estos que acabamos de realizar. Espero que les haya gustado mucho esta receta, está deliciosa y muy colorida. Ya van a ver cuando mordemos nuestros ponques, como se ven los colores y el arco iris. Miren que hermoso ha quedado por dentro. Espero que les haya gustado mucho. Chao chao, hasta una nueva receta junto a María.